En lo que termino de cenar, ¿os parece que veamos lo que ha comentado esta chica antes de meterme a Discord? La gente, tío, yo creo que se va a chantar antes de venirse a Discord, esto qué coño, ¿eh? De todas formas, aunque fuese un personaje, está más que demostrado que al final el personaje se acaba comiendo al streamer ya. 100%. Y el chat es un reflejo del streamer también, dilo. Activamente está quedando como una puta mentirosa en redes sociales. Pero, pero, ¿está quedando como una puta mentirosa? ¿Por qué? Coño, dame pruebas. Es que, es que... Porque ha puesto un espejo para que se le vea el ojete, Paula. Ha puesto un espejo para que se le vea el ojete cuando juega al GeoGuessr. Pásame pruebas, pásame pruebas, pásame pruebas, que siga haciendo este tipo de contenido. Mi pregunta es, ¿te vuelvo a sacar el croquis? ¿Te vuelvo a sacar el croquis? A ver... Y tu punto es que cuando están juntos hace este tipo de contenido y cuando están separados no hace este tipo de contenido, ¿sabes si están separados? Sí, lo ha dicho ella. Tú mismo has dicho. Lo ha dicho ella. No tengo ni puta idea de su vida personal. Cuando lo comenté, no porque era mi opinión, ahora es mi hecho porque lo ha dicho ella. Tu boca, te voy a repetir, ¿es qué? El croquis, a ver... No lo humilles tampoco, ¿no? Esto si lo va a hacer ella sola. Yo solamente voy a darle el portal de contenido para que lo haga. Es que tienes Twitter Blue, tío, me dedico a subir vídeos, tengo una cuenta de... Ni un puto tuit largo tiene. Entonces necesito tener Twitter Blue para subir vídeos largos. ¡Ah! ¡No! Mira, no, además mentira, mira, mira esto, mira esto. Te voy a explicar por qué no, mira. Yo no tengo Twitter Blue, ¿vale? Yo no lo pago, gente. Yo no pago Twitter Blue. Pero, ¿por qué yo he subido videoclips completos de mis canciones a Twitter sin tener Twitter Blue? Porque se puede. Es una opción, pero quiero seguir escuchándolo hablar. Y por eso me paga el Twitter Blue, porque mi cuenta de matemáticas, los vídeos, los voy a subir en mi cuenta normal. Que son vídeos de cinco minutos. ¿Te quites está viendo en directo? Pues, pues ok, que me vea en directo. En plan, supongo que no tendrá suficiente content. Tiene que estar viendo a una pringada como yo en directo. La verdad, la verdad. Es largo, por lo tanto no entiendo el por qué quieres forzar. Pero para qué archivar ahora se va a poner nerviosa. ¿No ves que era mi fan? Ahora se va a poner nerviosa. Te va a poner los nervios, tío. Ya no tiene gracia. Ah, fucking risa. Como diga eso, me fucking parto de risa. ¿El qué? Podrías hacerlo con una ya que has pagado por tener ese beneficio, que por ejemplo yo no tengo. Ok, en plan, ¿y what is your point? Tú ibas a acabar la conversación ahí. Lo que pasa es que estás viendo que por una vez no tienes con qué argumentar. Ay, mi niña, qué peque. No, pero si no ha dado ninguna prueba. Lleva, literalmente, me... Eso ha sido mensplaining, eh, mal yo. De que esta mujer... Pobrecilla, la putada de responder en directo. Es que no sabe que luego le pongo el artículo en el que a Muranz dice que no está con el marido. Bruh. Conocimiento de su vida personal. Tú, en cambio, sí. Por eso te pido pruebas. ¿Que yo sé el conocimiento de la vida personal de Muranz? Ni puta idea. Pero por suma, por el tema. Tú, en cambio, sí. Tú, en cambio. No tienes pruebas y hablas de su vida. Ahí está el podcast. Sí, sí, sí. No tengo pruebas. Es que no la estoy defendiendo. Yo no defiendo a Muranz. Yo simplemente le pregunto. ¿De dónde coño sabes que es una mentirosa? ¿Dónde ha salido esa información? Universidad de la calle. Me costó la matrícula en café. Que él no sabe contestar. Este es el nivel, eh. Pero tú no sabes si la chavala sigue teniendo la relación de maltrato. Tú no sabes si la chavala sigue forzada a hacer ese contenido. No lo sabes. No lo sabes. A lo mejor salir de una relación de maltrato es muy complicado. Y a mí, toda la gente de mí alrededor me decía, Paula, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Y yo no era capaz. Yo no era capaz. Y aún saliendo de ahí y aún dejándole. Porque yo le tuve que dejar por presión social a este chico. Porque todo el mundo me decía, déjale, déjale, déjale. Le acabé dejando. Y yo no me podía desvincular de él. Yo seguía hablando con él. Yo seguía teniendo relación con él. Me da igual. No es tan fácil. Me da igual. No es tan fácil. Me da igual. No eres amoral. No es tu situación. Y ella dijo ya cuando pasó eso. Que se dieron un tiempo. Si no lo he puesto es porque no cabía en el tuit. Que se dieron un tiempo. Que no iban a estar juntos y que él iba a ir a terapia. Por lo tanto, en caso de que hubieran vuelto sería como una situación diferente. Pero bueno, eso es su vida. Su vida personal. No sé si... No tengo ni puta idea de su vida personal. Cállate ya, cállate ya. Tira para adelante, tira para adelante con el tema. Llevas en la misma captura. Son 56 capturas. Llevas en la 4 o 40 minutos. Tira para adelante. Pero si él no tiene pruebas, yo tú tampoco. Yo es que no estoy acusando a nadie. Esa es la diferencia. Él está acusando a esta chavala de mentirosa. Me está acusando de mentir por llamarla mentirosa. De nada. Yo simplemente le pido pruebas. Yo es que yo no estoy acusando de nada. Te ayudo, princesa. No para, ¿eh? ¡Dicide! ¡Oh, está buena, ¿eh? Esta tiene, ¿eh? Sigue. Creo que tengo que responder algo que... Es que yo no acuso a nadie de nada. ¡No, no, no! ¡No! Iba bien, ¿eh? Parecía que había retomado. Tengo un montón, ¿eh? Tengo un montón. No tengo la necesidad de coger y llamar mentirosa a alguien públicamente. ¿Qué necesidad? Venga, tira caña. ¡Oh! Está joder. Está joder. ¡No! Me dice no porque obviamente... ¡Bro! Tía, Paula, dale al play, tío. No, dale al play. Y coge y pone tweets. ¡Ah, mira! Todos mis chavales apoyando. Es que parecen que... Parece... ¿Sabéis el típico grupito de niños de 15 años? Como que hay uno que es el líder y como todo el rebaño detrás. ¿Qué edad? ¿Tienes princesa? Porque me estabas tirando la caña hasta hace poco. ¡Yoo! ¡Yoo! Joder, es que de verdad yo pensaba que... 15 años, ¿eh? Cuidado. Joder, que sabía aportar pruebas, argumentar, debatir... No borrar tweets. No, dale al play, dale al play. Play. Barra espaciadora. Tenía esa fe de que... Bro. O sea, ya... Give me the play, please. Give me... Yo. Yo. The play. The play button. The play... Yo. Your chat is against you. Bro. 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 Yo le digo... Yo no estoy diciendo que... Ni que sea una mentirosa ni que no lo sea. Yo digo que... Una situación de maldad... Bro. Y ya no acaba, ¿eh? Mira que... O sea, que no soy tan narcisista. Pero que me gusta escucharme hablar... Ush. Estar en una relación de maldad es muy difícil. ¿Y por qué vuelves a eso? Que tenés un gato en la pantalla, princesa. Es que no te estoy diciendo nada de tu exnovio. Bro. Le va a dar, le va a dar. Si estuvierais respondiendo también unos cuantos noes. Es que tampoco... Tampoco... Bro. Tampoco hubiera sido como... Es que no hay nada que ver. Y tú pondrás cinco fotos de... 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 No, mira. Es que lo dice el ABC. Hermano de media. Che, con la cara cansada hace eso. Este artículo de aquí pone que es que a mural... Ta, ta, ta. Tío, no sabes... No sabes qué ha pasado. Además, tú mismo lo sabes. Públicamente. Cuando eres una persona... Ojo. Un personaje público... ¿Eh? Tienes que mentir. ¡Ah! Es un artículo oficial de prensa. ¿Parejas en Twitch? Y además recopila Twitch suyos. ¿Me entiendes? O sea... No, nomás dos pruebas. Le doy la prueba. No, pero es que... La prueba solo es que Amourant lo confirme. Lo ha confirmado. Coño, pues Amourant igual. Puede coger y decir... No, esta es... No es mi pareja. Y luego que sí que lo sea. O sea... Ah, que tú conoces ahora su vida. Vale, vale. Yo no puedo opinar porque no lo sé. Pero tú sí puedo opinar porque no lo sabes. El feminismo doy un día... Broma, broma, broma. ¿Por qué tienes que decir que es una mentirosa? O sea... Es que... Bro. Es que no entiendo... No entiendo... No entiendo... ¿Qué necesito? Tengo ya... Me duelen los músculos de la cara. Lo digo completamente, ¿eh? Si tienes alguna duda, tienes un artículo que se publicó el... Un artículo del ABC. No, está en inglés. Paula, está en inglés. Mucho más que su vida, ja, ja. De verdad, es que... Que tengas que usar un artículo para defender algo que he dicho ya públicamente con... Es que es una tontería. Porque es que no tienes... Madre mía. No sabes de esa persona, ¿me entiendes? Está Ripley la borra. Ok, me pasas una... Pero la mía se queda. No la revista. Hablan de que se han separado o no Carlos Bauter. Ok. Pero, princesa, en el título pone que Amourant es la que responde. Léetelo. ¿Sabes inglés? No sabe inglés, yo creo. Porque en el título no es que ponga... Rumores de Amourant. No, pone Amourant responde a la crítica ignorante. Después de que lo deje con el marido. Lo pone en el puto de este. Primera persona, lo que es un maltrato. Y yo no os pesa, compadre. O sea, no era aquí. Cuando alguien coge y dice... Que Amourant... Para hacer luego el vídeo... ¡BRAW! Amourant responde a las críticas ignorantes de su contenido después de dejarlo con el marido. O sea, responde a que la gente la critique por seguir haciendo... Contenido sexual después de haberlo dejado. ¿Sabes cuál es su explicación? ¿Sabes cuál es su punto principal de por qué lo sigue haciendo? Porque le parece una falta de respeto a sus trabajadores dejar a 20 personas sin curro por dejar de generar el mismo dinero que hacía cuando hacía contenido sexual. Esa es su puta explicación. No que siga explotada. No puede mentir una persona. Muchas veces es conveniente mentirle delante de una cámara para que no te sigan preguntando lo mismo. No sabes lo que es tener una excusa. Casi escribe sin titular en Google. No, chat, en plan... Ahora que se lo he explicado... Ay, qué bonito, tío. Ahora que se lo he explicado, justifica la mentira. Ay, no puede mentir una persona. Si la estoy llamando mentirosa. Si yo la estoy llamando mentirosa. Estás en mi equipo aunque no lo quieras ver. O sea, ¿quién más te da lo que haga o deje de hacer? El que sea una hipócrita o el que no lo sea. Toca, gente, toca, toca, toca. ¡Mbré! A, que vives de crear contenido de otras personas, de criticar a otras personas y de meterte en la vida de otras personas. Ahora entiendo por qué tienes que decir que es una hipócrita. Mira, princesa, lo siento porque aquí te has columpiado. Literalmente, si existes en Twitch es porque existe el Millor, porque existe el Chocas y ahora mismo porque existo yo. Has intentado agazaparte y agarrarte a todo lo que han hecho las personas que has considerado basadas hasta que te han llamado hipócrita o pringada o buscafama o cazaparner. Porque te jode, porque sabes que, hostia, en verdad es que la intención ahí se me puede notar. Y yo, pero que me digas a mí que vivo de meterme en la vida de otra gente. ¡Yo! Literalmente Ricky se está jartando de ti. Ya, es cuando... Eso es mentir. ¡Eh! Que no te mientas. La diferencia entre Ricky y yo es que yo no necesito reírme de él. No necesito atacarle al físico. No necesito atacarle a lo que hace en internet o deja de hacer... Bueno, a ver, si te ríes de un maltrato obviamente te voy a criticar. O sea, si coges y usas un maltrato como para decir que es una... ¿Sabéis que es lo que me jode? Que todo el dinero que podría sacar yo, de esto lo va a sacar también el Javi Oliver y el tío Sur, tío. No voy a tener que partir esto en tres, me cago mis muertos. Javi, respétame esto un par de dígitas, macho. Un par de dígitas, déjame a mí hacer vídeos de esto, tío. Dos dígitas. Y dice que enseño a las mujeres a ponerse escote en el... Sí, aconseja, sí. Cuando he dicho yo, como una mujer, se tiene que poner el escote en el... Antes, el escote, no, cómo poner la cámara. Antes de borrar el tuit, antes de borrar el tuit lo ponía. Ah, no, que es verdad, que no te gusta aportar pruebas. Obviamente... Entonces, ¿por qué te hacen de cuando te lo digo? No tengo nada que hablar, o sea, no tengo nada que hablar. No viene Discord, se ha cagado. O sea, coge y me dice que si soy... Que si solo busco polémica en Twitter, cuando literalmente simplemente le pregunto que me dé pruebas sobre... Simplemente le pregunto. ¿Se ha cagado, puede ser? No, es que princesita, es una... Ha dicho nada, no tengo nada que hablar. ¿Se ha cagado? No, relájate, simplemente te he perdido que me des pruebas, o sea... Se ha... Estamos todos de acuerdo en que princesita sea... No me creo que se haya... Se acaba de... No, bruh. Yo, what the fuck. Dale al play, anda. Está más interesante lo del vídeo. Que si uso escote, que si solo me ven, que si luego es su novia metiéndose conmigo, que es como... ¿Qué pinta tu novia? Diciéndome que si uso escote en stream... ¿Y tú para qué responde a lo que opino yo de Amura? Tú déjame a mi opinar, ya me he metido yo en follones con ella si me denuncias. ¿Tú para qué te metes? Si no eres nadie. Laura, y cita el tuit que me pone... Princesita. Es que pone feminista de cartón, ataca de nuevo. La ha picado, ¿eh? ¿De cartón? ¿Por qué? ¿Por qué? Obviamente soy feminista, defiendo la igualdad entre los hombres y las mujeres. ¿Pero de cartón? Pues enseña a los tíos a cómo marcar paquetes en los directos. Y nos quedamos tranquilos. Haz, escúchame. Ella coge, me falta el respeto que flipas. Me falta el respeto que flipas sin conocerme. No es verdad. Bueno, sí, sí es verdad. Sí es verdad. Cierto, cierto. Verdad. Esto que dice es cierto. Me tapaba y me dice, es que eres una feminista de cartón. Es que solo quieres que te hagan caso, no sé qué. A ver, ahí te ha calado, ahí te ha calado, pero bien. Y mira que Laura no está metida en el mundo este, ¿eh? Ahí te ha calado. Pero... No tengo por qué faltarle respeto. Pero no, es verdad que las formas las ha mantenido ella. Eso es verdad, ¿eh? O sea, no sé cuántos años tendrá esta chavala. Supongo que pocos. Veinte. Porque no se la ven muy para allá. O sea, no... Argumentar... O sea, estos dos chavales, mucho contenido en internet y todo lo que tú quieras. Pero lo que es aportar pruebas barra argumentar. O sea, yo en el momento en el que digo, ok, ok, pásame pruebas de esto, ok. Y yo pensaba que el punto fuerte de hoy era lo de Plex, ¿eh? Pero no, no, no. De aquí van a salir tres capitulillos por ahí, ¿eh? Darle el agua a los demás es la forma más rápida de que te hagan caso. ¿Que te hagan caso de qué? ¿Pero que te hagan caso de qué? Pero si yo simplemente le he preguntado. Pero que tú, por lo que vives en internet, es por llamar la atención, princesita. Que no es un secreto esto. No haces un contenido para gustar a gente, por lo que tú... No, no, que es llamar la atención. Quieres que la gente hable de ti. Sí, de hecho lo has dicho varias veces en Twitter. No sé si lo habrás borrado. Pero ha hecho muchas veces apología a esto de... Yo me tiro el rollo de que pienso no sé qué y la gente se lo cree y me siguen dando visibilidad. Es el típico grupo de niños... Sí. De niños de 15 años... Sí. ...que juegan a quién dejan más mal a quién. Es como... ¡Wow! En plan... Y el verificado también de cartón, ¡wow! A ver, que has pagado por salir en la pestaña de los verificados, tío. Yo te he leído por eso, de hecho, ¿eh? Quien tenga más likes es quien ha ganado la discusión, ¿no, Riquidit? ¿Quién ha dicho eso? Le responde ella, feminista de cartón, ¿por qué? ¿Bailarle el agua? ¿Quién? Ja, ja, joder, me has puesto fin en un momento. Me parece que ella la seguía, a Laura. No, no, no la seguía. El verificado. Eso, no, no, yo a esta chica no la seguía. Perdón, perdón, perdón. Yo sabía que era novia de Riquidit porque la había visto responderle... Perdón, perdón, perdón. ...con alguna foto o algo de esto, pero yo no la seguía. O sea, yo sabía quién era... Disculpa, disculpa. Yo no tengo necesidades, o sea, no me interesa. Yo sigo a gente que me interesa su contenido... Disculpa, disculpa. ...o que conozco en persona. Disculpa. Ni me interesa su contenido ni la conozco en persona. Disculpa, perdóname. Ahora también de cartón, joder, tía. ¿Ves? Y se ríe, es como... ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Qué mal te ha dejado el tío! Hombre, es que ella no ha pagado el verificado. Twitter Blue. A lo mejor lo he pagado con el dinero que gano streameando aquí todos los días. ¿Qué? Bueno, no todos los días, oye. No todos los días. A ver, ¿qué me importa? Pero, joder, coño, me lo he pagado. Bueno, es que te dona la gente, ¿no? Pero está, ¿qué pasa? Tico... Yo la cámara también. ...de 15 años que se tienen que estar riendo de un niño que iba con la mochila de ruedas porque no podía subir las escaleras. ¡Ja, ja, ja! Te han comprado la mochila cara porque eres un retrasado. Es como, ok, tío. No he entendido eso, ¿eh? ¿Qué dice? Dice que me he comprado el Twitter Blue con mi dinero, no con el dinero de mis padres. La mochila de ruedas era la polla. Es como... Si soy retrasado por eso, pues mira. Mejor que por otras cosas, pero la mochila de ruedas era la polla. Tengo una cuenta de matemáticas que subo vídeos de 5 minutos. ¿Y por qué no le compras el Twitter Blue a tu cuenta de matemáticas, achata? En vez de tanto la principal, en la que pone otras cosillas. Me refiero, si quieres Twitter Blue para su vídeo largo a tu cuenta de matemáticas, ¿por qué no lo pagas en tu cuenta de matemáticas y no en la tuya original? Bueno, yo qué sé, me venía bien. Y digo, coño, puedo pagarlo. Porque puedo pagarlo con el dinero que hago. Hombre, claro, 8 euros también lo tiene mi primo, que iba a ir debajo de un puente. 8 euros al mes, claro, hombre, pero... La intención, la intención es lo importante. De verdad, es a lo único que puedes ir a atacar. Porque es a lo único que puede ir a atacar esta peña. ¡Ah! Después de rebatirle todo lo que ha dicho, nada, lo del verificar lo único que pueden atacar. Intento hablar siempre a la gente con respeto porque es como quiero que me traten. Y lo hace, habla con respeto, eso es real, lo hace. Quiero que me traten. Obviamente cuando la gente roza ciertos límites es cuando empiezo a quizá tratar peor, ¿no? Pero yo qué sé. Yo la seguí respondiendo con respeto porque es que no tengo necesidad. Sí, bien hecho. Si la que te faltó respeto fue ella, eso te lo compro, la verdad. Ni de humillarte, ni de ir a por un tuit con más likes. No tengo necesidad de... No, o sea, es que no lo tengo. Ricky Edith, que yo voy a buscar polémica. Tía, por si escuchas esto, le decís que me llames Ricky, no Ricky Edith. Me da un cringe que te cagues, que te cagues, ¿eh? De repente soy de la moraleja. Ricky. O sea, Ricky. No me llama Ricky Edith nadie. Es que ni por la calle. Ricky Edith una foto. No, me dicen Ricky. Ricky una foto. Ricky. Me llamo Ricky. Ricky Edith es mi puto Nick. ¿Cómo y te dicen? Princesita1331 una foto, porfa. Qué puto cringe. Te dirán Paula o princesa o princesita alguna cosa. Pero Ricky Edith. Con respeto. Es que ni vosotros, eh, chat. Que soy mi gente de todos los días. Ni vosotros me decís Ricky Edith. Yo te respondo. Tengo Twitter Blue porque soy creadora de contenido y subo vídeos largos. Falso. Es una herramienta que facilita mi trabajo, porque es verdad. Sí. Y no me duele gastarme dinero que gano yo misma en seguir trabajando, porque también... Un trono pa' ti y otro pa' tu coño, reina. ¿Tweets? Entonces es... Es que encima las alertas no las hacen justicia. La dejan mal sin querer. No me llaméis Ricky Edith, que os prometo que me ponga a banear a todo el mundo. Es broma, ¿verdad? O sea, no trabajo, porque yo estudio una carrera. Aparte de streamear, aparte de trabajar. Estudio una carrera y le pago Twitter Blue a mi carrera para publicar vídeos largos en mi cuenta que no es de matemáticas. Pero los vídeos largos los quiero para la cuenta de matemáticas. No sé. No sé, la coherencia se tambalea. Parece una torre de castellers. O sea, no voy a decir que Twitter es mi trabajo, pero en parte sí, ¿sabes? En parte muevo a gente, porque... Sí. Y le digo, no me avergüenzo de ello. Es que no me avergüenzo de pagar mi dinero en algo... Pues queda muy cutre, la verdad. Yo me río de la gente que lo paga. Yo me río, lo siento. Yo tengo colegas que la han pagado y me río de ello. El gringer lo ha pagado. Y le he dicho, primo, primo, que eres un primo. Pero porque es una coña también. No te tomes tan en serio eso. Va para ver las patinadas que ha pegado la última. Ahora que luego las veremos, porque esto va a ser largo. Y no tiene ni un solo puto vídeo largo subido. En caso de que le haya subido ha sido un meme. De esto que la... Es que, ¿ves? Es que... A verlo, a verlo. Ponlo, ponlo, ponlo. Ok, tío. Ponlo, ponlo. Pon los vídeos largos de tu cuenta que paga Twitter Blue. Ponlo, ponlo. Peña sube películas y la reposea. Pues no. Me hace falta Twitter Blue ya que estás copiando. Sí, sí que me hace falta Twitter Blue. Pero lo que pasa es que como no te informas, pues... Pues ok. ¿Pero qué viene? Hablarme de internet a mí, en serio. Como muy de hablar sin saber, sin conocer la vida de nadie. Pero si es que te estás demostrando... Lo ha cerrado. Ah, no. Espero que mi comunidad tenga cinco neuronas. Te digo yo que sí, que las tienen. Las cinco... Cinco las tienen. Se le ha olvidado quién es el rey. El rey Ricky D. Ante sus cinco seguidores de 15 años. Es como... ¿Cinco? ¿Demostrando otra vez que... Hablas sin tener ni puta idea de la vida de las personas. Muy bien, Ricky D. Es que... Tipo, cuando comprendes que... Cinco seguidores. ...lo de una persona va mucho más allá de una cuenta de Twitter. De una cuenta de Twitch. De lo que una persona sube a redes sociales. Porque tú no sabes. No tienes ni puta idea. O sea... Dilo, reina. Dilo. Te ayudo, te ayudo. Dilo, dilo. Dilo, dilo. Deja de hablar sin saber. Es que no lo entiendo, tío. La necesidad que tienes de decir... Pues es que esta chica no usa Twitter Blue. Pero te acabo de demostrar que sí. Que subo vídeos largos. Que subo vídeos de cinco minutos. Que por eso no he comprado el Twitter Blue. Que el próximo vídeo que iba a subir... Lo iba a subir a esa cuenta. Ah, que era el... Era el... Ah, coño. Que era el próximo. En plan, no es el que... Vale. Que hace una semana. Liada mía, liada mía. Liada mía. Hablar sin saber de la vida de las semanas. Dale al Play. Que la gente está esperando que le metas al Play, niña. O incluso editarlo. Y no lo has hecho. Sí, sí que he hecho. He editado Twitch. Lo que pasa que... O otra vez que no te informan. No, te estaba echando un cable, chata. Te estaba echando un cable. Me refiero a que... Podiendo editar los tweets que tienes aquí. Los tweets los que has quedado mal. Que has dado argumentos de mierda. Que has hecho mal. Que has tenido que borrar. O que tienen falta de ortografía. Como esta puta Q. Que no sé. No los has corregido. Si tienes esa opción. Si no hay una impuesta. Sí, sí. Sí, he cambiado tweets. He cambiado tweets. Juanín le da una 100 bits. Atentos. Dame un segundo que os lo enseño. Disculpa, es aquí para renovar el DNI. Espérate, que te callo la uva. Dame un segundo. Espérate. No quiero que se vean pitos. Dame un segundo. No quiero que se vean pitos. Mi cuenta de Twitter normal se ve en pollas. ¿No? ¿Esto qué es, tío? ¿Qué estás diciendo? No, no has editado tweets. Dame un segundo. Ojo, eh. El argumento de peso. Espérate, voy a abrir Discord. Uy, espérate. Que se va a popear aquí en medio. Uy, eso no se puede ver. Pero no creo que lo haya borrado. Creo que no lo borré. O sea. Espérate, 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 espérate. No te puedo creer. Que no tiene la prueba. Espérate, no. ¿Y este tweet del 20 de febrero a mí que me cuentas? ¿Y este tweet que tiene que ver con mi conversación? Pero no, no lo estás utilizando. Por lo tanto, no. Has pagado Twitter Blue para tener notoriedad en el entorno de la... Es que me... Es que me parto la polla. Sí, Riquelit. He pagado Twitter Blue para tener notoriedad en Twitter. Y ya está. Coño, claro. Si es lo que tenéis que decir desde el principio. Si es lo único que buscaba que dijeras. Se ríen de mí por tener el... La cancióncita de fondo. Obviamente no, no. Ya suficiente tengo con el... Princesita me bloquea, me tarda. Que ahora tengo encima retrasados poniéndome... Le jode, le jode porque... Que alguien como yo que tiene repercusión. Además bastante más que ella. Diga, esta tía paga. Para tener notoriedad le jode. Porque como sabe que es verdad. Si no, no te quejas. Tío, si lo uso profesionalmente. Rara vez. O sea, me refiero. Tite cómo se sabe el meme. Se le habrán dicho tela, eh. El verificado. Con lo cual, no necesito tener el verificado. Para ser una persona relevante en Twitter. No. ¿Cómo se nota que no me conoces? Es que... A ver, habla. Porque tienes la necesidad de hablar, ¿sabes? Necesidad ninguna, tía. Necesidad ninguna. Me he defendido ante las gilipollaces que has dicho a mí y a mi novia. En persona, de verdad, te podemos asegurar... En plan, tipo, varios vídeos en un mismo tuit. Y yo que me da igual este tema, Paula. Que me la pela. Que me la pela. Que me quema la polla, papá Noé. Que me quema la polla. Ese vídeo, si lo habéis visto, de Da Suiza. Es criminal. Venga, monja Da Suiza. Es el especial Jesus Christ increíble. Que lo conozcáis. Ahora mismo estaréis bien en el suelo. La función de editar los tuits lo voy a usar mucho más. ¿Tú te crees que ese argumento tiene algo que ver con lo que se establece? Y yo, ¿tú sabes lo que le queda? ¿Tú sabes lo que le queda? No, pero es que me interesa vermelo entero y luego hablar con ella por Discord. Me interesa que reaccione a todo, porque aquí digo muchas cosas. Y luego por Discord a la vez que me rebate. Si lo de que la peña no se avergüence de pagar por el Twitter Blue es acojonante también. Eso ya lo veremos en otro momento. Es que, ¿por qué te vas a avergonzar? Es como, yo que sé, la gente que paga el Amazon Prime y puede dar un Prime aquí y tiene el simbolito de Prime. Y por ello tienes una suscripción a Twitch. Gracias. Es que, ¿por qué te vas a avergonzar de pagar el Amazon Prime? Es que, es que de verdad que no... Qué pesad, tío. Qué pesad. De verdad que no me gusta insultar ni nada, pero yo cuando llamo a una persona petarda suele ser porque es pesado. A una persona pedante le llamo a una persona petarda. Un petardo es un tío que es muy pesado. Pues entiendo que le digan petardas, que no para de hablar de una cosa que no tiene sentido y que ni siquiera tiene plan. Y yo, quédate de esto. Esto da igual, no le importa a nadie esto. Lleva en bucle con las mismas cuatro frases una hora. De verdad, ¿eh? Tengo que darle clase de contenido. Y es mentira, que no me sexualicen cada punto. El último tuit que ha puesto. Oh, no, se me ven las tetas. No sé qué. Literalmente una foto con las tetas en primera plana. Como punto de interés de la fotografía. Pero que no, que no me ven por eso. Los smas que yo hago son por llamada. Solo he hecho un paso smas con fotos. Todos los pasos smas que yo hago son por llamada. Bro. No necesito... Look at this dude. Ojo, Sergio Jurado con 100 bits. A ver qué comenta Sergio. Hola, no sé si estás al tanto, pero me gustaría saber qué opinas de la situación de Rancagua. Saludos. Ay, de verdad. A ver, en verdad está ganando porque le estáis dando pasta, que es lo que quiere. Diciendo gilipolleces. No se da cuenta. Dime en qué... Yo soy Plex, ven a Tailandia. No se da cuenta que os estáis riendo de ella y encima le entra dinero, tío. Va volando. Esto para ella es clave, en verdad. Únicamente en mi físico. Oye, una cosa me podéis donar a mí también, en verdad. O sea, me refiero. Al fin y al cabo, por el contenido y tal, yo al final voy a cobrar más. Pero típica donación de 7000 bits travieso que mete uno, ¡BOOM! 1000 bitazo para decirme guapo, te quiero, no sé qué. Una cosa así estaría guay, en verdad. No os obligo, pero sería un detalle que es como decir, hostia, yo en verdad que he tocho eso, ¿eh? Si me pongo escot es porque a mí me... ¿No me donáis? ¿A que cierro directo ahora mismo? Me pira, voy a tomar por culo y me hace una paja ahora mismo, ¿eh? ¿Esto qué es? Me voy, ¿eh? Me piro, ¿eh? La misma gente. Cuando voy con sudadera que cuando no voy con sudadera. No que Anug te dirá que pides perra, es verdad, tío. Se, Sergio. Dice, pero de verdad quería saber la opinión de Rancagua, pero es que yo creo que no tiene ni puta idea y si no está informada, ¿para qué va a hablar? No te reyes, no te reyes. ¿Directos en los que va o con sudadera o con ropa tapada? O sea, directos específicos en los que no lleva escote. ¿Específicos? Pues de este mes. Bueno, por los que le has pasado, directos específicos del tiempo que sea. Directos específicos, domingo. Me lo puso un moderador cuando ya abrí stream. Ellos son milvitazos del sapi, tu polla ahí, guapo. Muchas gracias, tío. Dice, ahí van, perro. Ahí van mi bro, guapo. Muchísimas gracias por los milvitazos, bro. No hace falta, en serio. Muchísimas gracias. Yo quiero mucho, tío. Esas perras ahí, ¡wow! Ojo, bebe, you. Y sabe a fresa. Pagar el Twitter Blue es como cagarse en los pantalones y sentarse. O sea, es como... Esto no te ayuda, tía. Vaya comunidad de puta madre, tío. Así te lo digo. Vaya comunidad de puta madre somos, tío. Tío, en plan, hago literalmente tres directos a la semana. Hago literalmente nueve directos al mes. No, espérate. No, hago doce. Hago entre doce y quince. Pues con doce y quince no te puedes pagar el Twitter Blue, ¿eh? No. Te digo yo que no. Entre doce y quince directos al menos te puedes pagar el Twitter Blue. Es broma, claro que puede. Obviamente ocho pavo lo saqué de todos lados. Tres últimas semanas o las doce. Ah, vale. Que tiene que mantener también el canal de matemática. Entonces, perdón, perdón, perdón. Nada, nada. Si quiero usar escote todos los directos, ¿qué pasa? Nada. Eres libre de hacerlo. Pero luego no me digas. No, porque yo nunca he dicho esto. Porque es mentira. Claro que lo has hecho. Se basan en hablar. Por eso la gente me ve. Porque hablo. ¿Sí? Sí, bueno. No sabéis lo que es estar de este lado de la pantalla. Lit, lit. Solo te critiquen con esto. Lit, lit. ¿Qué es que usas escote? ¿Qué es que usas escote? Lit, lit. What is your fucking point? Tengo los mismos números cuando me pongo sudadera. Discutible. Si yo apareciese en... A partir de hoy, en plan, a partir de hoy. Si yo apareciese en todos los streams sin enseñar las tetas, me seguiríais viendo. El chat. ¿Sí o no? El chat. Mirad el chat. Es que no puedo hacer que veáis el chat, ¿no? A ver, espera. Es que no lo vais a ver desde ahí. El chat es... No, 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 no. Su novio, literal. Son los dos iguales. Solo se fijan en las tetas de las mujeres. Les tienen pánico. En plan, tienen que criticar a Murat. Tienen que criticarme a mí por mis tetas. Es como, ok, puedo ir más allá. Zappi, por favor, refrescame la memoria. Zappi, habla, habla, Zappi, Zappi, habla. Tener el blue pagado es como hacer un trío con tus padres. Ok, tío, es que... Ok, es tu opinión. Ese lo estaba en serio. Es que me da un poco de risa, en plan, lo único que critica es... Literal, yo en mi casa. 100 bits de Ismael, escuchad, por favor, un momento. Voy a mutear las alertas, creo, en plan... Hola, Paula, por favor, sube el video de las ecuaciones de segundo grado. Mañana tengo examen. Creo que voy a pausar las alertas para que me desees de tocar los cojones. O por lo menos, si vuelvo a ver otra alerta, pauso todas. ¡Ostia, tío, qué bueno! Aquí, Laura, no estoy diciendo que no sea respetable. Porque respetable es. Si tú quieres hacer directo todos los días con escote, aunque... Pues sí es respetable. Y si... ¿Por qué no es criticable? Si da igual, ¿por qué lo tiene que comentar? ¿Por qué tiene que ir a tirar? Porque es igual de respetable que de criticable. Al igual que yo piense que Amoranza es una mentirosa, al igual que pueda pensar que tú lo haces porque quieres enseñar. Es igual de respetable. Es mi opinión. Al fin y al cabo, el chat es un reflejo del streamer. Y sin embargo, en plan... ¿Dónde es Paco Sanz? Con Raid de uno. 4.500 bichas acaban de donar y me lo perdió. Párate, princesa. Esto es más importante, tita. Hostia, muchísimas gracias. Perdón, chavales, perdón. El título del stream, para que la gente entienda que no vas a escotadas, eh, a domingo, pero no domingas, es un poco... No, retrasado. Es porque... Bueno, ya lo he explicado. Yo puse un... La respetuosa. ¿Me hayamos retrasado? ¿Hace referencia a mis capacidades? ¿Princesita capacitista? Es como su sueño húmedo es que alguien la confunda con avión, que digan, wow, eres como los streams de Abby, pero tal. Esto pica, eh. Esto yo creo que le está jodiendo más. Ok. Ok. Y el chat, ¿en algún momento del directo va a algún punto...? ¡Ah! No le parece un punto apto. No le parece un punto apto. Vale, me ha dicho una verdad, pero bueno, no tiene que ver con el tema. Mejor digo que no. De mí, de lo que hago, de lo que dejo de hacer... Claro, hay algún punto... Ya también por los 100 vitazos de sniper que dice, si quieres más, tienes que hacerte un agujero en la camiseta. Qué va, bro. Le tengo mucho cariño a esta camiseta. 750 bits hoy. De puto, lo que increíble, os quiero mucho que lo sepáis. Si llegamos a 30.000 bits hoy, hago todo lo que queda de stream. Hago el debate con ella en discos de pie. Pongo la mesa en alto. Aviso, eh. Muchas gracias por la resumen, mister, tío. Ponte escoteo en los rumos el mes que viene. Escúchame, a tomar por culo, se ha acabado. Ya está. Ya, porque me lo dicen mucho. A tomar por culo. A tomar por culo. Ya está. No, no, ya está. Ya está. Y me la pela. Escúchame, esto lo digo aquí. Anuj es un rey. Es un chaval que habla muy bien, que intenta ser justo con todo el mundo. En plan, a no ser que le toques mucho los cojones, como esta gente ha hecho. Porque, en fin. Pero que normalmente Anuj es un tío de puta madre. O sea, eso sí. O sea, Anuj es un tío bastante, bastante decente. Habla las cosas muy claras. Es un tío que tiene argumentos, que tiene formas muy correctas de hablar. Para mí también es un referente. Para mí es un ejemplo así. Anuj es un referente. Anuj es un fucking referente. Y ojalá le vaya muy bien en todo. O sea, ojalá. Un titular de una revista. No, no. Un artículo. Lo puedes buscar. Y era Mourad desmintiendo eso personalmente. Lo que pasa es que no te has enterado. Bit. 9.700. Estamos a 250 bits de llegar a un tercio de que yo streamé de pie. A tomar por culo, gente. 20.000 bits. 20.000 bits y me pongo de pie. 20.000 bits. Ya está. No, no, no. Ojo. Ojo. 9.950. Estamos a 50 bits de llegar. Bueno, claro. Tiene que ir de 100 en 100. A tomar por culo. A tomar por culo. 20.000 bits y me pongo de pie. 20.000 bits y me pongo... Todo lo que queda de stream de pie. Todo lo que queda de puto stream de pie. Se llama más 20.000 bits. Va a ocurrir, va a ocurrir, va a ocurrir. Te la puedo explicar muy fácilmente. ¿El qué? Porque es un chaval que sabe ver dónde hay una hipocresía, no como tú. ¡Ah! Ah, o sea que yo no puedo hablar sin saber, pero él sí porque te defiende. ¡Ah! Anug, la tienes ya, ¿eh? Hablas de hipocresía, pero sin embargo, cuando te piden pruebas... ¡Ay! Te la he dado. Es el artículo donde ella misma dice por qué no deja de hacer ese contenido. Correcto. Como... Ojo, dice Michael, si nos quedamos a 5.000, los mando yo. ¿A 5.000? Pues párate, párate, párate. Estamos a 5.000 bits, bueno, a 4.650, de que el pibe ponga los 5.000. ¡Mamma mía, Javi Sancho y el poder! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! Aunque este vídeo lo publique yo. Sí, sí. ¿Tú entonces este tipo de vídeos que tiene subido tu novio Ricky a su cuenta es para ganar la atención de pajeros con tetas o qué es? Claro, es una pregunta, en plan... Sí, sí. Ahora respondo, ahora respondo. Ahora respondo, pero dale play. No le quites peso a mi reacción. ¡Uy, coño! Bueno, vamos a ver cómo avanza la conversación. Le responde uno de sus seguidores, Anu, y le dice, la diferencia es que ella ni subió eso, es decir, no le importa llamar la atención de esa forma. Y le responde él, ¿lo subió su novio para ganar interacciones con sus tetas? ¡Pregunto! ¿Y pa' qué pregunta si sabes que la intención no es esa, que él mismo lo admite? ¿Qué gana manchando mi imagen? Ay, es que los favoritimos son tan marcados aquí. Vio gracioso, no ve esa intención, pero como su novia ve esa intención en mí... Porque lo has dicho públicamente en redes sociales, porque tú lo has dicho, pero Laura no. ¿Esto con tu novio? También es para que te vean pajeros, ¿no? Sí, sí, vale, sí, tío, vamos a decirle que sí, porque no va a parar, sino sí. O sea, Anu no piensa que lo hace para que le sigan pajeros. Claro que no, porque sabe que no es así, pero lo dice para defenderte porque... En fin, supongo que Konavi no vio suerte, ha dicho, a ver, por aquí. Simplemente está haciendo un símil. ¡Hostia, hostia! ¡10.000! Párate, párate, mantito, princesa, esto es mucho más importante que toda tu carrera audiovisual. Atentos al tema este. Llega Toxen, se suelta 10.000... Bueno, ya está. De pie, ahora mismo de pie. Ahora mismo de pie, ya está. Ya toca, ya toca, ya toca, hay que estar de pie, hay que estar de pie. Ya está, hemos llegado 20.000 bits y de pie, 20.000 bits, de pie, ya está. Eso no, pese a que luego seas el más racista de mierda en Twitter cuando la gente... ¿Ves? Es como que tiene que ir a atacar a la persona todo el rat. ¿Por qué me está atacando a mí? Está creando imagen de que yo hago el vídeo con mi novia por lo de las tetas. No, pero lo está preguntando, pero lo está insinuando porque sabe que su audiencia es gilipollas y van a creer todo lo que digo, aunque sea de forma irónica, tía. Que es la persona menos racista que he conocido en mi vida y le conozco personalmente. De verdad, le conozco personalmente, sé cómo es. La persona menos racista que he conocido, honestamente, en toda mi vida. ¿Puedes ir a lo de cómo? Si pudiera, claro. Sí, sí. Oye, pues ya fui a Gibraltar a ver monos, pues ahora me he girado. Eso es ser el menos racista del mundo. Ya te digo que yo no pienso que él sea racista por eso, pero ya que hace suposiciones de... No, no. ¿Podríamos decir que tu vídeo está hecho para no ser...? No, porque mi intención no es eso. Mi intención no es eso. Y yo a ti no te llamo racista porque he dicho 20 veces... Me están hablando de mis amigas. Esos que me están viendo. Se han chivado. Oh, my fucking God. Echame, el tema este del inglés español, para las matemáticas, te va a jugar muy mal a pasada. Porque se va a confundir todo mucho. Si ya son líosas de normal. ¿A dónde vas? Necesito como verme todo tu historial. Con la conversación que hemos tenido. Pero si me seguías desde hace mucho, tío. Tú ya te lo has visto, el mío. Yo a ti te estoy conociendo ahora. Más lejos, ¿sabes? Yo no necesito ver vídeos de hace cinco años. Mi colega criticándome por parodiando canciones. ¿Tú te imaginas? Sería loco eso. Con tu persona, porque tengo suficiente con meterme con lo que dices. ¿Me entiendes? En plan... Necesito ir a lo que haces. Sigue, sigue. No me importa eso que está diciendo. Sigue. No es relevante, no es relevante. No va con el tema. Hay que ver las cuentas que responden a esos tips. Pero bueno. Pero si quiero pensar mal, lo... Si quiero pensar mal, lo puedo pensar. Pero si quiero pensar mal, puedo pensar mal. Es lo que... Es que no sabe escribir, tío. Mira que lo bien que habla. Que este sábado yo lo he visto hablar y habla muy bien, pero es que no sabe escribir. Pero si quiero pensar mal, puedo pensar que mal es lo que hace ella. No. Si puedo pensar mal... O sea, si quiero pensar mal, puedo pensar mal. Es decir, si yo quiero pensar mal... No, te has liado, te has liado, Paula. Pula, no, no. Ha querido decir lo que he dicho yo. Si quiero pensar mal, puedo pensar mal. Puedo pensar que quien lo hace mal es ella. Esa es la intención, lo que te ha dicho. O sea, tampoco está tan mal escrito. Le ha faltado una coma. No, un qué, un qué. Puedo pensar mal, puedo pensar coma. O sea, puedo... Joder. Si quiero pensar mal, puedo pensar mal. Coma. Es lo que hace ella. Si quiero pensar mal, puedo pensar mal. Es lo que hace... Ah, mira. Tienes razón. Esa frase es correcta con una coma. Tiene toda la razón del mundo también, sí. ¿Qué quieras dar para farmearte los likes de las super semilocas? Que van a estar a tope contigo, pero que no van a dejarte que te acerque a medio metro porque das cosas. ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ojo, se viene a ver. Una cosa es que quieras pensar mal. Y otra cosa es que tengas clara la intención y el speech que quieras dar para farmearte los likes de las super semilocas. Que van a estar a tope contigo, pero que no van a dejarte que te acerque a medio metro porque das cosas. Hostia, espérate. ¿Bodyshaming? Espérate. ¿Acusación de bodysaming? Espérate. Está riqui, tío. En plan, solo te puedes meter con el físico. Y queda un rato, eh, todavía encima. Va a meter con el físico la persona si tienes cote o no en stream. En plan, es que creo que voy a dejar el tema, eh. Sí. Creo que voy a dejar el tema porque es que creo que... Te conviene, te conviene, la verdad. Mejor sentadita. Que te has levantado muy rápido. Senta ahí. Creo que en el punto en el que te empiezas a meter con el físico una persona. Su chat, quiero ver su chat. Este tío no merece la pena. Espadachín rabioso. Sé que soy muy pesado, pero joder, debate con Ricky. Cuando callas otorgas, ¿no? Tío, en plan, es que... Su chat, bro. Su chat dándome la razón. A ver, ¿qué está diciendo? He comprado bits. He comprado bits. Ven a debatir, ven. Vente al disco, ven, ven, ven. No iba a estar tomando a risa. Que si la camiseta así da la vuelta y tal. Se lo toma a risa porque es que no tiene argumentos. A ver, que te montía. No, 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 no. Que bien suena. Que llamarme Nini. Que condena. Ay, que pena. A su morena. Dejás mejor sabor de boca que la Coca-Cola. Imaginarte sola. Sea dejarte en bolas. Sí, sí, yo me sé. Si yo sabía que se iba a tomar el tema de coño. Y es que os lo he dicho. Sin verme en el stream, ¿eh? No he visto el stream. Y hace 20 minutos os he dicho. Seguramente se esté riendo. Blah, blah, blah. A ver, Ricky, tipo. Lo siento por decírtelo yo, pero... O sea, no vamos a hablar de perder o ganar porque quizás es un poco más inmaduro. Pero... Es más... La forma en la que te has tomado este debate. Perder o ganar te haría mucha injusticia. Y no soy tan cruel. Bueno, sí lo soy, pero contigo no porque no te conozco. Pero perder o ganar no te viene bien en absoluto hablar de eso. Sí, realmente creo que no tengo... O sea, supongo... Se lo voy a decir, se lo voy a decir, se lo voy a decir. Te vas a igual que, Abby, te tomas en serio a la gente que no te puedes tomar en serio. Hombre, tío, si haces... Léelo. Si haces un puto gordo o no sé qué le ha dicho... Acaba de llamar a Anuj puto gordo. Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo que acaba de llamar a Anuj. Vos puto gordo la pava, tío. Por intentar ponerlo en mi boca. Yo jamás le he dicho gordo a Anuj vos, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, princesa. No sé cómo estás así. Pero luego en persona ni se te acercan, no sé qué... Pero por qué... Ay, 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 ay... Es que... No se le acercan porque da cosa. Es lo que digo, que da cosa. Porque es un tío que defiende todo lo que tú quieras, pero que luego te pones a tirar de historial y tiene puestas las más chistadas y las racistadas más grandes de la puta historia. Bro. ¿Qué te vas a decir con él? Que me ha dicho que me ven pajeros, que tengo escote... ¿Qué te vas a decir con él? ¿Qué te vas a decir con él? O sea, dime. Si quería ella, debate, ¿no? Pero no quería ella. ¿Qué quieres debatir conmigo? ¿Qué quieres debatir conmigo? Nah, se ha cagado, se ha cagado. Yo no defiendo nada. Yo simplemente le pedí pruebas. Dije... No, no. Te has cagado. Silencio. Silencio, te has cagado, te has cagado. No. 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 No, 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 no. Es que el resumen es... No. Estás mintiendo, mentira. Mentira, mentira. Tú también eres una mentirosa como Muranz. Era una mentirosa, mentira. No. No, no. Díjelo ahora mismo, díjelo ahora mismo. Un puto. Discord ahora mismo. Discord ahora mismo. Discord ya, ahora mismo. ¿Y eso? Es que no hay nada que debatir. Y pues simplemente él... Que querías debatir tú. Que me has dicho tú que venga a Discord. Has visto que te he cerrado la boquina en directo y ahora te has cagado. Pero vente, vente, vamos a hablar, vamos a hablar. Y yo, hay que convencer la gente como sea. ¿Cuántos bits se vienen? Sí, literalmente está haciendo contenido conmigo. Obviamente. Pero es que no sirves para otra cosa actualmente, la verdad. No sirves para otra cosa de cara a enfocarte en un canal como el mío. Eres contenido porque patinas. Tienes un orgullo que te pisa la cabeza. Y no sabe retractarte las tonterías que comete. Entonces tú te metes en un tema en el que... ¿Sabes? Tengo mucha gente en contra. Reírse de mí en internet es muy fácil. Espera, espera, espera. Voy a ayudar, voy a ayudar. Yo, la gente de 15 años te la puedes quedar. La gente que tiene 16 años... Están en tu canal comodísimos. Están en tu canal súper cómodos, princesa. 15, 16. Que no sabe ver un poquito más allá. Que no digo... Habrá gente... Esto atento. Esto es serio, esto es serio. Esto es serio, esto es serio. Escucha, escucha. Que lo vea bien. En plan, que vea lo que yo veo, ¿vale? Pero cuando tienes un poquito de edad... Ves esto, tal... Creo que entiendes el punto. Claro. Ay. Es que en verdad así no se puede, tío. En verdad dura la vida de la streamer... Matemática. Cuando se ha metido con tu físico. A ver, decir que me ven pajeros. O que su novia dijo. O sea, yo supongo que todo lo que dice su novia... Como que más o menos es lo que piensa él. Porque se defienden entre ellos, ¿no? Ah, vale. Y su novia, por ejemplo, dijo que... Que uso escote y que solo me ven pajeros. Vale. Y supongo que solo lo defienden, también. Y eso es meterse con tu físico, ¿no? Que básicamente es lo que dice él. Más o menos su novia y él van del mismo palo. Vale. Vale, vale, vale. Pobrecilla, en verdad. Y me ha dicho literalmente que... La gente... De que enseño a chavalas a mostrar el streamer... Claro, claro. Lo que has puesto tú en Twitter, ¿eh? Es como... DJ, pásame un clip. Un clip. Pídemelo. O sea, pásamelo. Que me lo ha borrado. Pero... Pero cómo quiere que le pase cosas que ha eliminado, tío. Es que además, fíjate. Se ha esperado a que le dijera eso para decir... ¡Me atacas a mí! Buah, esta con el vídeo de mañana se va a cagar, tío. O sea, si ya le está afectando de esta manera. Esta hoy va a poner en Twitter que está con la ansiedad que no sé qué. Y que ahora será culpa mía. Me van a venir todas las del psicólogo de la seguridad social a decirme... ¿Qué? Si tiene ansiedad, ¿para qué le dices nada? ¿Y para qué se mete? Esto es mi casa. Si yo vivo en Twitter, tío. Bueno, vivo en plan. Cada vez paso menos tiempo allí. Pero en plan... Twitter es como el sitio en el que yo destaco por lo general. O tener razón. O tener un punto que puedo defender con pruebas o argumentos. Aunque ya piense que no los tengo. Pero claro. Te metes a una cosa que no es la tuya. Pues pilla, tío. Eso no es meterse con tu físico, hombre. El decir que simplemente me ven porque soy una... Porque... ¿Eh? El decir que simplemente me ven porque uso Scott. Que simplemente me ven pajeros. No he dicho eso. En ningún momento. En ningún momento he dicho simplemente. Nunca jamás he dicho simplemente. Nunca. He dicho... Además, yo ni siquiera he dicho... Te ven por tu... Te he dicho que me parece deleznable que defiendas esto. Y que no me extraña que lo defiendas. Porque tú en tu puto Twitter o en tu puto directo has dicho que vas a dar consejos sobre cómo mostrar las tetas en invierno cuando hace frío. En stream. Eso es lo que he dicho. Falsa. Lo que te metas con... En verdad. No, escúchame. No sé por qué he dicho esto. Qué pena. Lo que yo hago de jodate. Es un poco feo. Toda razón. Real. Ha tirado el directo. Uf. Casi. Que me digas... Es que eres una... Yo creo que sea. Físico. Me da igual. En ningún momento dijo eso. Mira. Espérate. ¡Eh! ¿A qué le he dado? ¿A qué coño le he dado? Claro, cuidado. Ya está, ¿no? Con la broma. Venga. Voy a ponerle aquí preparada por si luego vuelvo a decir algo. Pero, en fin. Ojo, eh. Las pruebas de princesita de que yo he dicho. Son 200 y esos 500. Muchas gracias a Usandogui. Chicas, a cómo enseñar las tetas en stream. Eso no es meternos con tu físico. Uy, chico. Qué mal. Queda ya solo. A mí es muerto. En verdad le tienes que estar jodiendo. No os puedo enseñar el tuit. Pero tenía un tuit diciendo que... Que si yo... Que si solo me veían pajeros. Que si no sé qué. Real, real. Bueno, solo... No pone solo en los tuits. No pone solo. No pone solo. Que me lo diga un hombre. Un pajas y tal. Pues digo, venga, va. Vamos a enseñar a Scott en invierno que hace frío. Bro. Si defendéis ese tipo de comentarios. Es que no tengo nada más que hablar con vosotros. Bro. No, 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 no. Si hay alguien en el chat que si me haces comentarios. Tal vez la dejéis me referma. Chat moment, tío. Chat moment. Es que no os quiero. No os quiero. O sea, no, no os quiero. No quiere Discord, ¿no? Es que, tío. Ya me he llegado a cansar un poco, ¿sabes? De dar show. ¿Qué que te digo? Es que me parece gracioso que quiera hablar conmigo por Discord. Sí. Porque es como... Vale, ahora soy yo, ahora soy yo. Ahora soy yo, ahora soy yo, ahora soy yo. Pasadle clip. Princesita, soy yo ahora el interesado, tía. Quiero hablar contigo por Discord por interés personal mío propio. Quiero yo. Sale de mí esto. Que es que me han dicho que tú antes querías hablar conmigo. Entonces no sé por qué te vas a chanta, pero ahora quiero yo. Porfa, vente a Discord, vamos a hablar. Porfa, te lo pido por favor ya. En plan buen rollo, ¿sabes? Pasadle un clip, si queréis. Como 39 subs. Ah, no, esos de antes. A ver cuántas hay ahora. ¿190? Vale, escúchame, escúchame, escúchame. Chavales, 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 escúchame. Antes de que os volváis a suscribir, antes de que os volváis a suscribir. Espérate, ¿te estoy diciendo algo que da pena? Momento, momento. Momento. No, necesito... No necesito su audiencia, su fama, ni absolutamente nada. Sí, si le dije de participar en las citas era porque, yo qué sé, me caía bien, ¿sabes? Y como necesitaba una tía, pues digo, bueno, pues si quieres participo. Luego le dije que no, porque no me gustó el formato y tal. Me dijo que no porque había hecho unas citas en su canal y habían salido como el culo. No enseño cosas raras. El clip, el clip, el clip. Princesita, soy yo ahora el interesado, tía. Quiero hablar contigo por Discord por interés personal mío propio. Quiero yo. Sale de mí esto. Que es que me han dicho que tú antes querías hablar conmigo, entonces no sé por qué te ha hecho. Yo en ningún momento he dicho que quería hablar conmigo. Sí, me ha venido tu gente a decir, me quiere debatir contigo en Discord. Lo siento si te ha defraudado, pero de verdad, yo nunca he dicho que quería hablar conmigo. Pues sí, me defrauda. ¿De verdad? Me defrauda. O sea, no necesito. Me defrauda, me defrauda. Me defrauda, pero ahora quiero yo. Por favor, ven te a Discord. Es como muy pesado, ¿eh? Es como, joder, cuando la tomas con alguien, es como cuando la tomas con... Atentamente la del meme de princesita bloqueame petarda. En verdad le hace ilusión que yo le esté echando cuenta. Le hace mucha ilusión. No, no necesito hablar contigo, Río. ¡Ah! Pues sí, sí, simplemente estás aquí para que hagamos llamada, ya te digo yo, no necesito... De igual, me sigo riendo de ti por lo que estás comentando. De igual, de igual, también me sirve. Gente, me voy a sentar. ¿Puedo sentar? ¿A los que habéis donado? ¿Me puedo sentar? Es que ché hasta la polla ya está de pie. ¿Me puedo sentar o ya me tengo que quedar así todo el rato? A los que habéis donado, solo a los que habéis donado, ¿eh? No, 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 no. Vale, no me siento, no me siento. Ni esas, ni quiero nada de ti. Ya me has bloqueado tú a mí, yo a ti. No, al revés, al revés. Tú a mí, yo a ti. Contenido. Y si te interesa, si te interesa, en plan... No necesito nada de ti, de verdad, o sea, no... Si, tío, estoy viendo tu vídeo para reaccionar y dejarle claro a mi comunidad que eres un hipócrita... ...y que todas las cosas que dices, obviamente, te dejan de ello. Y a poco pruebas, ¿no? ¿Qué prueba? No necesito hablar contigo, de verdad. No tengo la necesidad. No sé si con esto se va a dormir tranquilísimo a mi colega. Hostia, si yo tuviera esta autoestima, ahora mismo yo sería el puto de los más, tío. Qué locura. ¿Cuánto para sentarte de nuevo? Hostia, cuidado, párate, me gusta esto. Vale, a ver, ¿tenemos ahora mismo? ¿Tenemos ahora mismo? 32.500 bits. Si llegamos a 40.000 son muchos, ¿no? Sí, 40.000... Sí, 40.000 son muchos, pero se llega, yo confío. 40.000 bits y me siento. Si llegamos a 40K, me siento. 40K bits y me siento ahora mismo. Reparo, pup, 100%. Se dice el brazo, la expresión es el brazo. Me meto con tu físico, ni con lo que haces, ni con lo que dejas de hacer, tía, pero déjame en paz. Qué pesada, ¿no? Tipo... No se ha metido con tu físico, ¿eh? Ha dicho que haces una cosa bastante pea con las chavalas en internet. O tetas. O que tengo tetas. O que tengo tetas, tía. En plan, yo qué sé. Es una putada porque hay una mezcla entre que se quiere mucho y que no tiene argumento. Entonces todo lo que dice, lo que sale por la boca es basura. Pásame el tuit, tío. No tengo ningún... You delete it. You delete it. No more existence. Not possible to pass. Pass. No es posible el pasado, por la cara. Tipo, a esta gente como que tiran la piedra y esconden la mano. Le pides pruebas. No te las dan. Qué pesado, tío. En plan... Sociedad, al fin y al cabo. Tipo, si vas a criticar tanto, si vas a tirar tantas piedras... Bueno, gente, hasta que dejen de decir tontería, vamos a hacer un poquillo de magia. Voy a enseñaros un tutorial muy, muy sencillo de una cosa que aprendí el otro día y que está tirada, tío. Momentos chocas. Tío, ¿no pensáis que esto es un juego de quién gana o quién pierde? Estáis... Has perdido, has perdido, ¿eh? Muy equivocados. Has perdido, has perdido. You lose. Literalmente tenéis 15 años. Cuesta lo que os salga a vosotros de los huevos, ¿vale? Lo único importante es que elijáis una carta aleatoria. No he borrado ningún tuit así. Mi polla. Vale, así. Tacata, tacata, tacata. Sacas uno, la que sea, no importa cuál. Todos los tuits que yo haya borrado y te daré pruebas de que no. Pero ¿cómo que pásame los tuits que haya borrado? Que si están borrados te los puedo pasar. Y bueno, por cierto, si sigues avanzando las capturas mías... Perdonad que, Cordio, yo sé que esto os interesa más. Si sigues avanzando en mis capturas, verás que enseño un tuit que has borrado. ¿Quién deja peor a quién? Yo a ti. Esta no me vale porque es un rey. Tiene que ser una que no sea un rey, ¿vale? Entonces vamos a devolverla aquí. Es peor, tío. Si enseñar las tetas en stream o que tu pan de cada día sea meterte con el físico de las personas o meterte en la vida privada de gente que no conoces. Me flipa cómo intenta hacer zascas y se pega la hostia ella misma. Porque aparte ahora lo que acaba de hacer es tumbar toda su defensa. Dice, no sé qué es peor. Si enseñar las tetas en stream o dedicar tu contenido a meterte en la vida de otro. Bueno, meterte con el físico. Invent de la hostia. Meterte con el físico de los demás y comentar la vida de los demás. O sea, estás admitiendo. Al igual que qué pones en comparativa. Yo me meto en la vida de los demás porque me meto en la vida de los demás. No opino sobre los temas públicos de la vida. Pública de la peña. No vas a saber meterme en la vida privada. Solo en la pública. Opino de lo que pasa en internet. ¿Me lo estás comparando a que tú enseñas las tetas? Entonces tú me estás diciendo que lo haces con intención. Uf, exposed. Voy a volver a intentarlo, ¿vale? Voy a volver a intentar esto porque se ha ido a la hora que no sé qué hace. ¿Qué me cuentas, Prince? Como que entra muy fácil en polémica porque no me gusta que hablen mal de mí. Entonces como que me meto mucho en el tema porque... Tío, soy una chavala con valores, creo. Creo que soy una chavala con valores y con ganas de argumentar y debatir. Y cuando alguien va simplemente a reírse de mí, pues es como que me da rabia, ¿me entiendes? Espera, déjate. Y luego cierro stream y pienso, tío, literalmente ha sacado contenido de mí y es lo único que buscaba. No buscaba argumentar, no buscaba dar pruebas, no buscaba informarse, no buscaba ir a algún punto en el que los dos estuviéramos de acuerdo. No buscaba quizá... No, simplemente buscaba hacer contenido, reírse de mí y ya está. Si supuestamente tienes tú razón, ¿por qué no aceptas el debate? Pues porque va a ir a reírse de mí y va a ir a su juego. Es decir, va a ir a lo que yo no quiero que vaya, va a ir a reírse de mí y que si a... ¿sabes? No sé. Y yo no quiero eso. Puta sociedad, ¿eh? Simplemente quiero dejar claro de que lo que está diciendo está mal y ya está. Vale, vale, me gasto. ¿Ya? Es que no tengo la necesidad de entrar al Discord. Mira, si no entro es que eres una cagada, es que no sé qué. Si entro es que eres una interesada, es que no sé qué. No, 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 no. ¡Eh! Escúchame, pasarle clip. Princesita, soy... Perdón. Soy yo, soy yo, ¿vale? Escúchame. No, es que si no entras es que eres una cagada. Momentos, estoy escuchando aquí una petarda. Eh, no eres una interesada que acabo de escucharte diciendo... Si no entro soy una cagada. Sí, eso es correcto. Si no entro soy una interesada. No, 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 no. No lo eres. Además, mi gente no te vaya a interesar por entrar, porque estoy dejando claro que no, que a mí me interesa el interesado soy yo. Así que, por ahí, eso, estate tranquila. Y sigo explicando más ya, que estaba enseñando tutoriales, ¿vale? Venga, gente, va. Porque es tu nombre de prone, 31 y 13. Pues... Por el triángulo de Pascal, tío. Mira, las matemáticas ahí siempre estuvieron, ¿eh? De verdad que... Ojo, que él no le dice... Porque está mi boca en la pantalla. No hace falta... Igual que no me gusta que me ataquen a mí al físico, no le ataquéis a él al físico. Gracias. No es necesario. Porque estaba ya jodido, ¿eh? No es necesario que ese tuit existe o que de princesita han salido esas palabras. ¡Coyo! Pues... Demuéstramelo, Río. ¡Que la has borrado! ¿Qué te ha demostrado? Que la... Pásame. Aunque no exista el tuit. Aunque supuestamente haya borrado el tuit. Pásame. Pero es que... No eres una interesada, que acabo de escucharte diciendo... Si entro... Si no entro, soy una cagada. Sí, eso es correcto. Si no entro, soy una interesada. Si no entro, soy una cagada porque... Sí. Porque Rígit. Sí. ¡Seis mil bits! Cállate un momento. ¡Seis mil bits! ¿Qué coño me cuentan notas, ese? Siéntate, majo, que me da penita. Ah, entonces ya has llegado, ¿no? Claro. ¡Hostia, qué jefe, hermano! Ya me puedo sentar. ¡Hostia, qué jefe, tío! A ver cómo va el tema. Tengo todo tipo de comentarios misógenos en su chat. Vale, escúchame. Pásamelos a mí. Todos los comentarios misógenos que... 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 Que tal. Mis mods. Si podéis ir a su chat. Guardar esos nicks. Y luego los baneamos aquí. Chavales, súper respetuosos. Súper respetuosos. No sé si ha habido putos neandertales insultando, pero... Súper respetuosos. Y yo, palabras súper cultas del Quijote. Pa' que... Vale, la situación económica checolovaca actual... Bueno. Si me preguntáis, ¿qué voy a decir? Está claro que el frente noroeste de la guerra napoleónica que se ha mantenido hasta el día de hoy... Al fin y al cabo el pueblo se adapta a lo que la monarquía exige. Pese a que tampoco estoy de acuerdo en que el organismo de monarquía haga bien exactamente todo lo que propone. Que me parece denigrante, claro, porque él lo ha respondido antes. Respeto siempre, repito, respeto. Menino, como es princesita. Te diga cómo has de colocarte el escote para tener seguidores. Pero ¿cuándo he dicho yo eso? Ricky Edith, Ricky Edith, te vuelvo a decir... Ricky Edith, literalmente un tuit de Laura. Por mi familia, pongo la mano en el fuego. No he dicho en mi vida cómo te tienes que poner un escote en stream para tener seguidores. She lying, she lying, she did it. But now she Abifan, so now she deleting, she died it. She, no, what the fuck. She did it, she did it. Nunca he dicho cómo has de colocarte el escote para tener seguidores. Fake. La ha sacado de la... Es que se lo ha sacado, se lo ha sacado del bolsillo. Fake. Ha tirado la piel. ¿Sabes qué va a ser lo más tocho cuando salga ese tuit? Porque va a salir, ya que esto va para YouTube y en YouTube esto pillará 200k. Este tuit va a salir, este tuit va a salir. Ricky, el tuit que borró. Va a haber captura porque yo lo pido una captura. Cuando ese tuit salga, va a decir... Ah, no, pero eso es fake. Lo han editado. Que me pase el clip, que me pase el tuit. Pero que no existe porque nunca lo he hecho. ¿Lying? Vas a pruebas. Liar. Liar. You liar. Y sí, soy feminista. Y sí, lo digo en directo y en público. Soy feminista. Entiendo del bolsillo en que se ofere. Sí. Irene Montero ahora mismo. Sí, ok. Pero que has borrado el tuit. Sí, chao, te he borrado el tuit. Ok, ok. Ese es su argumento. Sí, sin desmentir que esto sea verdad. Porque yo creo que... Sin desmentir que esto sea verdad. Te lo desmiente más abajo. Claro, se lo desmiente cuando borras el tuit y le dices... Escúchame, ese tuit ya no existe. Dile que es mentira. No lo sé. Puede que no, puede que no, pero... Pero luego le hablaría a ella diciendo... Tú, que lo he borrado. Dí que eso no existe. Te enseño mis conversaciones con él para que veas que... No, no las puedo emitir. No las puedo emitir. No las puedo emitir. En ningún momento. No las puedo emitir. Eso. Porque es delito. Pesado, tronco. Pavo. Existe. Porque él ahora mismo está dando la razón. Está dando la razón. No está desmintiendo. No está diciendo... Sí, yo te lo desmiento. Nunca he dicho cómo has de colocarte el escote para tener seguidores. Pero es que como yo no sé de tu vida, yo no sé ni si eso es verdad, tía. Como para decir... No he borrado ningún tuit porque ese tuit no existe. Si ese tuit existe, pásame... Ese tuit no existe porque lo has borrado. Para ser profe de matemática o tener una cuenta de ella, te fallan bastante en la cabeza. Vemos qué tuits he borrado yo y te enseño los tuits que he borrado que obviamente no son ese tuit. O sea, dime en qué... ¿Qué tiene? ¿Una carpeta con tuits borrados? O sea, eso es cosilla también. Bueno, chat. Hasta aquí el este video de hoy. Bueno, mi comunidad. Podéis iros todos los que habéis venido simplemente por esto. Bueno, ya está hablando aquí de su movida. Gente, criminal, ¿no? O sea, no sé si hace falta mucho más. Ha sido inteligente. Ha cortado antes del opción final. Para no comérselos mocos porque la parte de anujeradura de cojones. Pero bueno, se la va a ver mañana enterita con patatas editadas. Que por cierto, no sé si está por aquí Paul, mi editor. Paul, esto es para mañana, brody. Te lo paso ahora en mega. Te lo subo ahora mega con el título.